Para unas fotos suculentas, sígueme en Instagram. Finalmente ha llegado una de las skins más codiciadas de la comunidad de Fortnite, John Wick, basada en el personaje de la saga de películas con el mismo nombre. Pero ¿qué hace a esta skin tan diferente del resto? Es muy simple. Hace poco más de un año, cuando la temporada número 3 llegó a Fortnite, el pase de batalla revolucionó la estructura y contenido del mismo, agregando aún más ítems y una recompensa sin precedentes hasta el momento. Aquellos afortunados que desbloqueaban el nivel 100 obtenían al Señor Muerte, una skin claramente inspirada en John Wick, con un traje bastante similar que caracteriza al famoso asesino a sueldo como parte del conjunto sicario. Pero como justo lo acabo de mencionar, pese a tener bastantes semejanzas en su atuendo, look en general y las pistas que nos dejan en la descripción del skin, el Señor Muerte solo está inspirada en John Wick, mas no es una skin oficial. Esta vez Fortnite logró conseguir los derechos para hacer una skin apropiada del personaje, basándose en la imagen del actor que lo interpreta, Keanu Reeves. Los desarrolladores definitivamente se superaron y lograron hacer una recreación bastante concisa respecto a cómo luce el actor en el live action. Como prueba de ello, están viendo en pantalla las comparaciones lado a lado de la skin para denotar las diferencias que existen entre el Señor Muerte y John Wick. El Señor Muerte tiene un traje totalmente negro, desde su saco hasta la camisa y la corbata. Todo el conjunto es del mismo color. Posee una nariz más ancha, al igual que una amplia sonrisa con un mentón y barba puntiagudos. Sus cejas también son más anchas, con una cicatriz que atraviesa desde su ojo derecho hasta la ceja y tiene un tono de piel más oscuro. Mientras que el John Wick oficial porta su traje negro, la camisa blanca y el arreglo de la corbata denotan la primera diferencia. Sus rasgos físicos son prácticamente iguales a los de Keanu Reeves, tal como podíamos esperar. Desde el corte del cabello y barba, hasta detalles como la expresión facial con sus ojos y sus labios. En general, le dan un toque más serio y oscuro que al Señor Muerte. Otro pequeño detalle es que también porta un reloj en su mano izquierda, apenas perceptible, junto con su anillo. El Señor Muerte solo posee el anillo. Pero la cereza del pastel para el skin de John Wick es el hecho de que puedes intercambiar entre dos estilos diferentes. Uno donde se muestra totalmente intacto previo a uno de sus trabajos. Y el siguiente, donde lo vemos con varias rasgaduras en su traje, heridas de combate y marcas en la piel. Con un aspecto desalineado, tal como lo vemos tras entablar un enfrentamiento. Hay que considerar que el skin del Señor Muerte fue lanzado hace bastante tiempo. Su estilo caricaturesco era para encajar con el resto de las skins que tenía en el juego en ese momento. Pero el lado estético de Fortnite ha evolucionado mucho en las últimas temporadas. Y si quieres más realismo, o al menos algo semejante a la película, entonces el nuevo skin es totalmente para ti. Pero eso no quita el valor a una de las skins más preciadas del juego en una de las temporadas que lo catapultó a la fama y al éxito en el mundo del Battle Royale. Aparte de que es una skin que al ser exclusiva del pase de batalla, nunca más podrás conseguir, dándole un valor único. Sin duda alguna, afortunados todos aquellos que poseen a ambas skins. Recuerda que puedes comprar este skin con el código en la tienda de Fortnite, xDislayerPresentaX. De esta manera estarás apoyándome en Fortnite Battle Royale. Espero te haya gustado el video, si fue así recuerda dejar tu like, suscríbete para ver más contenido así, comenta cuál es tu skin favorita y comparte este video con tus amigos. Soy DislayerPresenta y nos vemos hasta la próxima. ¡Y gracias! ¡Suscríbete al canal!